Paco Cruz, casi 50 años de trayectoria, autor de una larga lista de libros, le recomiendo los dos más recientes, Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, los dos más recientes libros, le decía del maestro Francisco Paco Cruz, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, a quien abrazo a la distancia. ¿Cómo ves Paco? Se suman estos personajes, muchos se rascan la cabeza, otros dicen, la pluralidad es importante, ¿tú qué piensas? Y bueno, de los primeros temas para arrancar. Mira Vicente, yo creo que al margen de Alejandro Muratino Josa, ex gobernador de Oaxaca como su papá, yo creo que hay un par de nombramientos que van como dices tú, van a causar escosor, o ya causaron, porque estaba platicando ayer con algunos panistas en Toluca, panistas del Estado de México, ya causaron escosor en serio, por ejemplo, el de Javier Corral Jurado, este, prácticamente les prendió lumbre, porque él, él tiene a su arrastre, cierto arrastre en Chihuahua, en, 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 en otras partes o áreas de la élite panista, así que eso les va a causar escosor, y hay declaraciones como la de Alejandro Murat, que va a decir, pues suma la pluralidad, pluralidad, pero mira, yo estaba viendo algunas declaraciones de, de Murat, que van a ser, este, que van a ser chillar a los panistas, a Javier Corral decía, por ejemplo, que con Claudia, y que es lo mismo que dice la misma línea de, de Alejandro Murat, va a haber concordia, reconciliación, apertura, así, y luego tienes a los nombramientos que hace Xochitl, que ni a López Lavadan, que es un periquito, o el de Max Cortázar, que es un tipo represor, es un tipo centavero, es un tipo que puede presionar a la vieja prensa, así que tienes ese, ese, esa comparación, pero te digo, y luego tienes al ministro Arturo, al ex ministro Arturo Saldívar, Lelo de la Rea, hay una, el rector también, el rector, el ex rector también, si hay una serie de nombramientos en el equipo de Claudia, que van a hacer cimbrar al equipo, al equipo de campaña de, de Xochitl Galvez, porque mira, ¿a quién tienes atrás? A los bandidos, puro bandido, o represor, como, como Max Cortázar, pero que tienes ahí, al bandido de Alito Moreno, y eso es interesante, el discurso de, de Samuel García, tienes a Marco Cortés Mendoza, tienes a Jesús Zambrano Grijalva, tienes una historia de los bandidos, así que, este, creo que hoy, el PAN tiene que preocuparse, por primera vez, el PAN ha logrado unificar el discurso en torno a Samuel García, pero es un tema que va a quedar ahí aislado, ya veremos lo que pase más adelante, pero de momento, los nombramientos que hace la doctora Claudia Sheinbón Pardo, pues, te muestran para dónde va a conformar un plan de trabajo en serio, así que, este, eso, eso está pegando, y es lo que va a pegar en el PAN, Vicente. Oye, por cierto, Paco, mientras en la pre-campaña de la doctora Claudia Sheinbón se le ha dado prioridad a la unidad, veo personajes como Alejandro Rojas Díaz Durán, el senador suplente, o el suplente del senador, Ricardo Monreal, anunciando una denuncia contra el ahora ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, por responsabilidad administrativa, dice, pues con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Alejandro Rojas Díaz Díaz Durán, senador suplente de Ricardo Monreal, anunció que presentó una denuncia de responsabilidad administrativa en contra de Arturo Saldívar por haber renunciado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sin tener una causal grave, y cito, les comparto la denuncia de responsabilidad administrativa contra el exministro Arturo Saldívar para que sea sancionado ejemplarmente por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los artículos 98 y 101 constitucionales, lo que confirma lo que he venido diciendo, que Alejandro Rojas Díaz Durán, raya en lo traidor, a veces habla más panista que los panistas, más priista que los priistas, más perredista que los chuchos, Zambrano, y otra cosa, no los vi tan aferrados en este tema del causal grave, cuando se fue Eduardo Medina Mora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que le jalaran la cobija y lo destaparan por los dineros que le aparecieron en cuentas en diferentes partes del mundo, solo como ejemplo, Paco. Ah, Vicente, mira, pues el caso de Alejandro Rojas es muy plausible, en Morena no va a tener cabida. Ya la tuvo, ya los traicionó, está buscando, yo lo que veo es reflectores que lo lleven a la oposición, pero eso va a pasar en Morena, Vicente, eso va a pasar en Morena, tiene que haber un reacomodo, tiene que haber ajustes, y va a haber personajes que se van a ir, va a... Hay personajes que van a traicionar y este, pero debemos verlo como un proceso normal, tienes tu razón, está está el caso de Medina Mora, está el caso de Arturo Saldívar, este, pero bueno, son, yo digo, son temas solo para llamar la atención, son temas de reflectores, son temas que parecen muy sexys, pero este, que no lo van a llevar a ningún lado, finalmente, este, el, la corte tiene mucha cola que le pisen, así que creo que ahí se va a quedar, pero eso nos muestra cómo va a pasar, cómo va a ser el proceso electoral, hay personajes que se van a ir reacomodando, se van a ir de Morena, y bueno, es un proceso, todavía decimos este, Vicente, el futuro de Morena se va a conocer hasta al, a partir del dos de octubre de dos mil veinticuatro, cuando se vaya el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras sí, sí, es un partido con registro, pero sigue siendo un partido en movimiento, en el que algunas, algunos personajes no tienen o no van a tener más cabina en Morena, y va a haber equivocaciones, o sí va a haber, pero ¿por qué? Es un partido nuevo, es un partido en construcción, y va a haber personajes como este que van a buscar a través de declaraciones, pues claramente acomodo en el frente opositor, Vicente. Oye Paco, y pensaba en ti cuando leí hace un rato a Gerardo Fernández Noroña, el diputado del Partido del Trabajo, que dice, ya para que el periódico Reforma le dé veintiún puntos de ventaja a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez, es que el frente guango de derecha va camino a la extinción, es un lastre su virtual candidata. Dame tu opinión de esta encuesta que publica el periódico Reforma, que sigue obviamente incluyendo a Samuel García, falta ver para dónde se van los fosfofosfo, pero ¿cómo ves? Ya hasta el Reforma le da esta ventaja brutal a Claudia Sheinbaum sobre Xochitl Galvez. Vicente, mira, yo digo que hay hechos así como ese, ¿cómo lo rebates? ¿Cómo rebates una encuesta en la que en un mes? Y incluye a Samuel porque claramente apenas toman la decisión hace unas horas de reintegrarse a la gubernatura y es una novela, habíamos platicado, que se va a prolongar todavía un tiempo, pero ¿cómo rebates eso? ¿Cómo rebates esos datos sólidos? Esa la única candidata que se movió hacia abajo, se movió, dos puntos tú dices, pero dos puntos a esas alturas son un buen y por otro lado ves a ves a este al gobernador, a Samuel García, el gobernador de Nuevo León, que estaba moviéndose hacia arriba, es decir, si hay un miedo en la oposición o había un miedo en la oposición a Samuel García, así que tienes una encuesta que te dice cómo están las cosas y te da 21 puntos de ventaja, yo digo, ¿cómo puedes rebatir eso? No hay, no hay, vas a reír prácticamente de seguir la tendencia, Claudia Sheinbaum Pardo va a cerrar con una ventaja de 25 puntos porcentuales que luego vas a tener que descontar en cinco meses y eso verdaderamente, tú sabes Vicente, cuando hay un seguimiento a las encuestas de encuestas, es prácticamente imposible, no no es una encuesta, no solo la de reforma, son por lo menos 15 encuestas de las más o menos serias y de las serias también, que dan una ventaja, este, un colchón a Claudia Sheinbaum, Sheinbaum Pardo, de entre 20 y 30 puntos porcentuales, entonces, este, ahora mira, la salida de Samuel no quiere decir que esa clase media que busca el PAN, que busca el PRI, se van a ir con Claudia, con Xochitl Galvez-Ruiz, yo creo que habrá que esperar, y ya lo vimos un poco, lo que va a pasar en Movimiento Ciudadano, van a aprovechar la figura de Mariana Rodríguez para mantener a esa población joven que puede hacer campaña a través de las redes sociales, lo habíamos platicado, Mariana, yo revisé un par de días la semana pasada sus redes sociales y me impresiona, con Instagram, solo 3.5 millones de seguidores, además de sus otras redes, pero hay que ver cómo la usan, y Xochitl Galvez ni su equipo pueden cantar victoria con esto, Vicente, creo que, este, en el momento, en el momento que Movimiento Ciudadano defina un candidato, Mariana puede jugar el mismo papel que estaba jugando con su esposo, ella no puede ser candidata, claramente, porque no cumple con los requisitos constitucionales, pero ya de antemano, Samuel García había delineado que el futuro de ella como senadora o candidata a senadora de la República, bueno, pues, en ese papel puede hacer campaña por Movimiento Ciudadano hacia la presidencia de la República, así que esto puede ser, te digo, como una, como un boomerang, yo digo un boomerang que rebote, que le rebote mal a Xochitl Galvez, ¿por qué? Porque además en esos nombramientos que tienes y todo junto, le va impactando hacia atrás, te digo, estos son, dice, en un mes retrocedió dos puntos, pero dos puntos a estas alturas, cuando ya lleva meses en campaña, Vicente, es un buen, Samuel García tenía unos días y brinca del 12 al 14 por ciento, eso debe poner a pensar al PAN, al PRI, al PRD, te digo, son, son, este, Samuel brincó de 12 a 14 y Xochitl Galvez cayó del 27 al 25, eso debe ponerlos a reflexionar, y yo te digo, ¿cómo, cómo haces mover a las encuestas cuando todos están en contra? Pero además te digo, cuando apareces ahí atrás y ves al equipo de Claudia Sheinbaum Pardo, y ves al equipo de Xochitl Galvez con los bandidos, puros bandidos, ahí atrás, Vicente, entonces, ¿qué haces? Y luego, las sumas que hace su equipo, una senadora, su compañera, que yo te decía la semana pasada, cuando yo fui, estaba en una plática en Guadalajara con estudiantes, me preguntaron, ¿y qué hace qué? Y yo le decía, pues es Merolica, y es Merolica, y es estudiante, y ya no podía decir nada, porque no tiene nada, y de Max Cortázar, entonces tienes a los bandidos ahí atrás, y tienes a un equipo que se pone a trabajar, que va a ser, si no es un equipo de Morena, es un equipo alterno de ciudadanos, que va a participar en la construcción de un proyecto de trabajo, y luego tienes declaraciones como las de Javier Corral Jurao, que dice, bueno, pues, es que aquí hay un proyecto sólido, tenemos a una mujer que puede llamar a la concordia, y con ella va a haber reconciliación, no esa reconciliación de su misión, sino esa reconciliación política que necesita el país, así que esto, pues, debe ser una sacudida a los cimientos de Xochitl Galvez y su equipo de campaña, Vicente. Y por dónde ves que vaya Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado, señalan algunos, la senadora Patricia Mercado, otros mencionan a Jorge Álvarez Maínez, no sé si te has divertido como yo con los memes de el propio Marcelo Ebrard, que dice, renunció Samuel García, como despertando esa posibilidad, Dante Delgado, el propio dirigente o el dueño de Movimiento Paniaguado, ¿por dónde le ves? Mira, Vicente, si debemos tomar alguna señal, yo vería la de Mariana por los jóvenes. Sí, Movimiento Ciudadano solo tiene una alternativa, o le pegas a los jóvenes, o le pegas a lo normal con Marcelo Ebrard, o con Patricia Mercado, que ya es una mujer que no representa a los jóvenes, y Dante Delgado, pues, es un político viejo. Yo diría que Álvarez Maínez es una buena oportunidad porque le permitiría a Movimiento Ciudadano explotar todas las capacidades a juveniles de Mariana Rodríguez, que ella lo estaba haciendo, en realidad, Mariana Rodríguez puede ser una buena publicidad, relacionista de campaña para Movimiento Ciudadano, y por otro, te digo, aprovechar a todos los jóvenes. Mariana, Mariana sabe cómo hacer campaña, sabe cómo mover las redes sociales, y eso yo digo, con Álvarez Maínez, que va bastante bien de la generación de Samuel García, de ella, creo que a Movimiento Ciudadano le podría, perdón, ella podría servir como un as bajo la manga para Movimiento Ciudadano, así que digo, hay que esperar a ver qué decide Dante, que finalmente es el que va a decidir, pero yo no veo mal que Álvarez Maínez pueda sumarse a la a la precampaña presidencial, con el apoyo ciertamente como unas bajo la manga de Mariana Rodríguez, y que ella haga, que la dejen hacer su trabajo, como saben las redes, Vicente, este, así que yo lo veo, y lo veo, y lo veo porque ya salieron allá diputados, este, locales de Nuevo León, atacar directamente a Mariana, o sea, el miedo que tienen es que Mariana se mantenga en la campaña presidencial, vi una diputada que le decían, recuerdas que me ofrecieron noventa, una diputada del PRI, nueve millones de pesos por sumarme a a Movimiento Ciudadano, es decir, ahí ya tienen los PRIistas, o los opositores tienen en la mira a Mariana Rodríguez, así que yo, yo digo, este Movimiento Ciudadano, quien tiene, tiene, tiene también, te acuerdas, otro senador del Estado de México, este, de Movimiento Ciudadano, tendrían por ahí alguna capacidad, pero a Álvarez Maínez, yo dije, a Juan Cepeda, ya lo tienes, tiene, o sea, sí tienen, sí tienen, no es que no tengan, la cuestión es que decidan por dónde van a ir, y yo digo que si deciden lo correcto, a Mariana Rodríguez la pueden utilizar muy bien como candidata plurinominal, al Senado, que es lo que quería Samuel García, o lo que él más o menos visualizó, candidata al Senado, y mira, se va a poder mover por todo el país, y va a poder mover lo que estaba haciendo con Samuel, con Samuel García, con cositas muy pequeñas que ellos pueden mover muy bien en las redes, saben cómo moverse, saben cómo hacerlo, y creo que sería un error, un error para el PRI, para el PAN y para el PRD, para Claudio X González, sería un error pensar que Movimiento Ciudadano ya se murió, yo creo que hay que esperar todavía unos días, este, para saber que van a decidir, pero creo que sí tienen por ahí, por lo menos, Juan Cepeda, tienen a Jorge Álvarez Maínez, y tienen a a Mariana Rodríguez Vicente. Bueno, pues estaremos esperando la decisión que tome tal vez hoy mismo, Movimiento Ciudadano, por lo pronto, mi querido Paco, pues voy a seguir invitando a la audiencia de Sin Censura, que busque tus dos más recientes libros, Las Damas del Poder, que se acaba de presentar hace unos días en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, con gran éxito, y García Luna, el señor de la muerte, un libro de referencia sobre el super policía de Felipe Calderón, y ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia a que te apoyen también en redes sociales, maestro? Vicente, sí, ya sabes, yo muy agradecido contigo, en inicio de semana, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y mientras, creo que hay que divertirnos con esta comedia de dos gobernadores en el estado de Nuevo León, hay que ver cómo se va a comportar Luis Enrique Orozco, y que va a ser Samuel García, es una pelea judicial que vamos a tener para un buen rato, este Vicente. Claro que sí, maestro, te mando un abrazo, y estamos al pendiente, Paco. Gracias. Francisco Paco Cruz, hablando con nosotros, sin censura.